Y concédenos la gracia de evitar la pasión de tu Hijo para sobrellevar con serena firmeza nuestra cruz cotidiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, que donan nuestras ofensas.